¡Ey! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pacho! Bueno, ¿a dónde fueron a buscar las Pepsi? Mira que llegaron las gatas. ¿Demoró mucho? ¡No! ¡En un rato caemos! Preparate para lo inesperado, porque llegó la promo El Gran Escape de Pepsi. ¡Vamos a buscar unas Pepsis! Debajo de las tapas de Pepsi, paso de los toros 2,5 litros, podés ganar, saltar en paracaídas, ir a un parque de diversiones, a un clásico de fútbol argentino, conocer las montañas, ir a la Fórmula 1 y miles de vale otra. Pepsi, viví ahora.